Amigos, ayer nos encontramos en las poblaciones de la Plaza de Arras de Akifa, el día de hoy los agricultores han llegado con diferentes productos y están repartiendo las poblaciones. Caballero, ¿cómo está usted? Estamos en vivo para ir repartiendo los productos de aquí de Torequipa. Mi querido periodista, con el Dios respeto, usted se merece y la población de Torequipa. También me siento muy emocionado. Esto es lo que produce el otro año de Torequipa, el 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 Torequipa. ¿Cuántos agricultores han venido del sector de imágenes el día de hoy? Del sector de imágenes hemos venido más o menos como, éramos más de 2.500, pero al menos se han ido en diversos piquetes distribuyendo también, para que toda la población... ¿Qué le dice ese contento que tienen los agricultores por los bajos precios de los productos? No, es que el descontento es que hay la competencia internacional que trae productos transgénicos, delatados, embajados, en todos sentidos, hasta el tomate en el atado. Todo eso no es natural. El arroz no se te fue convenido. Es plástico, nos querían matar. Y gracias a Dios, ya se les ha ido a esos mafiosos, se les ha ido encontrando todo negativo, señor periodista. Muchas gracias por conversar con Roderaví. Y esto es lo que dice. Muchas gracias. Vamos a ver, amigos de Roderaví, cómo los agricultores de Májuez, de diferentes partes de la región, han llegado para repartir los productos de los países. ¡En orden, en orden, por favor! ¡En orden, por favor! ¡En orden, por favor! Los que han recibido, por favor, hagan espacio para que se puedan dar. Los que han recibido, por favor, hagan espacio para que se puedan dar. Envenciones de la Plaza de Armas del Equipo, de nuestro sector también, de nuestro país, está recibiendo. Lo que Dios nos dio a adoptar. Ahí está, de los que dicen. Y hay que defenderlas. Tenemos que defender nuestro abro. Tenemos que defender las papas repartiendo aquí envenciones de la Plaza de Armas del Equipo. Tenemos que defender las papas repartiendo aquí en el sector de la Plaza de Armas del Equipo. Ahí está. Las papas que han traído del Valle de Tambo, amigos de Rodia Gravi, para repartir a la población arequipeña, como medida de protesta, inmediaciones de la Ciudad Blanca de Arequipa. Gran número de pobladores que han venido inmediaciones de la Plaza de Armas, la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, también presentes aquí, dando a conocer su descontento. Y el día de hoy, como medida de protesta, están regalando los diferentes productos. Ahí están los zapallos. También han traído uno de los productos que están abajo. ¡Arequipa! Ya está lo mismo. Ahí están los tomates, repartiendo los zapallos, los diferentes productos que han traído los pobladores de Máquez, a inmediaciones de la Plaza de Armas de Arequipa. La población también se ha dado cita para que pueda recibir estos productos como medida de protesta. Han llegado los pobladores el día de hoy a nuestra ciudad Blanca de Arequipa. Y están las señoras llevándose a las papas. ¿Cómo te has traído? ¿Cómo te has traído esto? ¿Cómo te has traído esto? Ahí está repartiendo, amigos, el rango de avís. A la población arequipeña, las papas del Valle también. Ahí está, se llevan las papas también los jóvenes. Mágenes de la Plaza de Armas. Serán un número de personas, se dan cita de inmediaciones en la Plaza de Armas de Arequipa. Esperando recibir también un poco de las papas. Gratis están repartiendo a la población arequipeña. Podemos apreciar, amigos, el rango de inmediaciones en la Plaza de Armas se viene repartiendo diferentes productos como es la papa, tomate, zapallos, hemos podido apreciar incluso frutas Pero también en un primer momento. ¡Hija, amigo! Esta marcha ha iniciado... Bueno, no me ha traído la papa. La solución es que hay nuestras manos. Vayan a los parques. El pueblo les va a prestar los parques. Y ahora en adelante ustedes van a vender directamente... Están amigos de Radio de Avís, medicinas. De la Plaza de Armas de Arequipa. ¿Quién les va a votar? Nadie les va a votar. El pueblo les va a prestar todos los parques. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ustedes no han creído nada. Ahí está la población llegando también, esperando recibir estos productos que están regalando el día de hoy a dos vehículos en mediaciones de la Plaza de Armas en estos momentos, amigos de Radio de Avís. Una medida de protesta, una medida de protesta que están llevando a cabo a nivel nacional. ¿Cuánto ha perdido usted? ¿Cuánto ha perdido usted? Ustedes están vendiendo al Banco. ¿Cuánto? ¿Cuánto está debiendo al Banco, señor? Esa es la misma situación que se repite, ¿no? Es la primera vez que se da esta situación, ¿verdad? Sí, primera vez que se da esta situación, ¿verdad? Ahora van a continuar con estas actividades. Aquí estamos, amigos de Radio Revi, apreciando cómo la población arequipeña también se ha dado cita para poder recibir, pues, las papas que están repartiendo, los tomates, los zapayos también de los diferentes productores de magia. Continúan repartiendo, amigos de Radio Revi, mediaciones de la Plaza de Armas en Egipto. Continúan repartiendo, amigos de Radio Revi, el poblador este... Chepoja, chepoja. Las papas... ...de Magia. ...para conversar ahora con la gente que... ...a estudiado especial. ¿Si? Si, ¿no quieres recibir? Ni regalado, ni comprado. Ni regalado, ni comprado. No. Ahí está, las copilas. Los agricultores se bajan el día y después, regalando los productos. Todo medía de peste y medecidad en la plaza de la base de aquí. Para que seamos medítimos, para que seamos diferentes productos, como es la papa, tomates, cebollos, zapallos, a ropaquets de canciones de brazo. Eso es lo de los valles de más que sí. ¿Tambos? Más que sí, tambos. Vamos, sí, valles de más que sí, tambos los pobladores. Estamos viéndonos obligados a traer nuestros productos de primera vez, ya como es la papa, que está por el suelo, que no alcanza la producción ni para el costo de la mano de obra no calificada. ¿Cuántos, a usted se mera, por ejemplo, cuántos topos? Yo tengo cinco topos, que tengo una inversión más o menos de 30.000 soles, que prácticamente es una inversión que se va al agua. Nosotros, que estamos inversos a los créditos bancarios, daríamos, como dice, un déficit económico, tanto a nuestros hogares, tanto también a nuestras parcelas que dan hipotecarias a los bancos privados. ¿Tambos y más que más o menos cuántos agricultores alberga? Bueno, nosotros somos 2.600 agricultores unidos con los valles de más que estamos y el valles de más que somos prácticamente una cosa de 30.000 hectáreas. ¿30.000 hectáreas? Así es. Ahora, ¿cuántas hectáreas estarían perdiendo, digamos, por agricultor? Prácticamente, nosotros promediamos una hectárea por agricultor. Estamos prácticamente perdiendo prácticamente unos 20.000 hectáreas. ¿Qué le dice a las autoridades a nivel nacional? Bueno, yo pido al Ministro de Agricultura y al Gobierno Central, como es el Presidente, que se limite a hacer la exportación de los productos, así como la papa precociente, que está llegando de Holanda, que eso está perjudicando en tanto a nuestra colección de acá, más a todo el sector agrícola de Arequipa. Muchas gracias por comenzar, Correo de Revis. Así es, le habla Mauro Escarza, Begazo, agricultor del Correo de Tomajes. Muchas gracias. Gracias. Bien, de esta manera estamos viendo, amigos de Radio Levis, cómo continúa todavía el reparto de papas e inmediaciones de la Plaza de Armas de nuestra ciudad. Los zapallos también, ahí está, repartiendo zapallos e inmediaciones de la Plaza de Armas de Arequipa. La población que también está en la zona de inmediaciones de la Plaza de Armas, pues, para recibir de ahí los diferentes productos que el día de hoy están regalando. De esta manera nos despedimos, amigos de Radio Levis, dándoles a conocer, pues, esta información que le traemos en vivo a través de Radio Levis y Mediaciones de la Plaza de Armas de Arequipa. Los agricultores en Arequipa han llegado regalando sus diferentes productos como medida y protesta ante la situación que viven por los bajos costos que hay de los productos y dan a conocer, pues, que hay malestar porque ellos están siendo perjudicados económicamente. Algunos han sacado préstamos del banco y en estos momentos, pues, de esta situación, los productos de importación que estarían llegando a menos precio en nuestro país, ha hecho que el costo de los productos como la papa, el zapallo y el tomate bajen enormemente y el día de hoy, pues, han llegado a nuestra ciudad para poder juntar a conocer su malestar y una protesta como es regalar los diferentes productos que tienen los dos. Nos despedimos y en cualquier momento estamos volviendo con más información.